Hola Cuberos, hoy vamos a aprender dos formas rápidas y sencillas de mejorar el F2L. La primera técnica que os voy a enseñar la aprendí en el canal de Critical Cubing. Dejo el enlace a su vídeo en la descripción. Y bueno, él lo explica en su vídeo en inglés. Y bueno, por lo visto es un consejo que le dio un suscriptor. Yo cuando lo estaba viendo digo, esto no sé si funcionará. Pero lo probé por mi cuenta y digo, uy, cuidado, esto puede ser muy útil. Y como el vídeo está en inglés, muchos de vosotros seguramente no lo hayáis visto. Y digo, pues voy a ponerlo en español. Y bueno, esta primera técnica consiste en mejorar el seguimiento que haces de las piezas. Lo que en inglés se llama Tracking Pieces. Mientras estás haciendo F2L, tienes que ir viendo cómo se van comportando las demás piezas. Es el famoso Look Ahead. Mirad por delante para ver dónde se ponen las piezas que te interesan para actuar más rápido y sin pausas. Y claro, mucha gente tiene técnicas para mejorar el Look Ahead. Pero ¿cómo podemos mejorar lo que es el seguimiento de las piezas? Pues él dice, sencillamente cogeis un cubo, os fijáis en una pieza, por ejemplo esta, azul, naranja y blanca, y empezáis a mover capas R y U, siguiendo esa pieza con la vista, por supuesto. Ya lo estoy siguiendo con la mirada. Podemos ir moviendo cada vez más rápido y sé que en todo momento la pieza está aquí, la voy siguiendo. Cuando salga esto sin problemas, que es bastante fácil, podéis añadir alguna capa más. Como es por ejemplo F, ¿vale? Podemos añadir F. Lo estoy haciendo lento, ¿vale? Pero si veis que os sale muy bien y la seguís sin problema, añadís velocidad. F. Podemos añadir la capa L también, ¿vale? Y se nos va la pieza por ahí de paseo. Hay que seguirla. Añadimos, hemos añadido F, añadimos L, añadimos D y por último B. Y giramos todas las capas y tenemos que ir siguiendo esa pieza. Una vez nos salga bien con una pieza, podemos añadir una segunda pieza. Por ejemplo, esta de aquí y esta, ¿vale? Este par lo voy a ir siguiendo por todo el cubo. Primero moviendo solamente la capa R y la capa U. Ahí sé que están juntos. Ahí se han separado. ¿Vale? Estoy bastante concentrado. Voy siguiendo las dos piezas más o menos a la vez. Sé que están aquí. Y vamos añadiendo caras. Vamos moviendo F también. Incluso podéis usar algún algoritmo de PLL para ver cómo se comportan esas piezas. Algo que mováis el cubo rápido para que os obligue a seguir esas piezas por todo el cubo. ¿Vale? Lo hago lento, pero lo ideal es que subáis velocidad hasta hacer así. Por ejemplo, añadimos L, D y vosotros seguís dónde están esas dos piezas. ¿Vale? Ya con dos piezas es bastante complicado. Y bueno, creedme que estuve un rato haciendo esto y luego resolví un cubo normal. Y atención, porque me salió bastante fluido con menos pausas. Digo, ¿será posible o es un poco mi impresión? En cualquier caso, quiero que lo practiquéis y quiero que me dejéis en los comentarios si creéis que funciona o no. Por otro lado, otra técnica que me gusta bastante es utilizar un cubo cobra o ¿cómo se llaman estos? De camuflaje, de fibra. Bueno, tienen varios nombres. Este en concreto es de Z-Cube, stickerless, con estas pegatinas negras. La parte de color se ve bastante menos. Entonces tendrás que resolverlo más lento de lo que estás acostumbrado. Entonces, bueno, cuando hayas resuelto varias veces este cubo, luego vuelves al cubo normal y quiero pensar que se mejora, ¿no? Porque de repente es como que ves todo mucho más claro. También es parecido, por ejemplo, a estar resolviendo un 4x4, un 5x5 cubos grandes y volver al 3x3. De repente es todo como más fácil. Por cierto, esta idea la vi en Instagram, creo que en el perfil de Cuboxys. Puso una imagen de algún cubo de estos de fibra y dijo, estos cubos son fantásticos para mejorar el look a head. Y estoy de acuerdo. Y bueno, como consejo final en este vídeo, deciros lo que muchos ya sabéis. Que lo mejor que puedes hacer para mejorar tu look a head en el F2L es bajar el ritmo de tus resoluciones. Porque no tiene sentido si metes un par así y luego el otro lo tienes que estar buscando, incluso rotando. No, mételo despacito al principio y ya el otro lo tienes visto y lo haces directamente. Haced las resoluciones despacito pero sin pausa. Que ya habrá tiempo de acelerar. Pues nada más, me apetecía mucho compartir con vosotros estos dos o tres consejos sobre mejorar el F2L. Espero que sean muy útiles y pronto habrá más en igual minuto. Hasta luego, cuberos.